Hay tanda de penales entre Pasto Pato y el convidado de Chicaloma. Repleto se encuentra el Monumental. Atención, se viene la tanda de penales en favor del conjunto chicalomeño. Va a empezar a ejecutar Marco Iriondo. Atención, suena el silbato, le pegó el arco, gol. Gol de Chicaloma, Luis Fernández. Se viene el segundo para Pasto Pato. Gol de Pasto Pato, Luis Aquismar, Balani. Luis el portero, arquero contra arquero. Le va a pegar Omar Torres detrás de la pelota, el autor del gol también en el cuadro chicalomeño. Se viene Omar Torres, le pegó. Ataco a Quismar. Ataco a Quismar, Balani, festeja a los Pasto Patoños por ahora. Aunque nada está dicho, le ataco a Quismar, Balani, se lanzó malo derecho y le adivinó el rebate. Bien adivinado, se podría decir así. Buena intuición del portero de Pata. Se viene el segundo penal para el cuadro de Pasto Pata. Lo falló por ahí Omar Torres para Chicaloma. Le pegó a Daino Kiss, pegó gol. ¡No! Un de Pasto Pata. Marcelo Peralta le va a pegar, atención. En el cuadro de Chicaloma. Amigos, gente, Marcelo Peralta acomoda el balón. Atención, amigos, haga zapato, se encuentra Chris Bermavani. Le va a pegar Marcelo Peralta. Se adelanta, le pegó a gol. ¡Gol! ¡Gol de Chicaloma! Se viene también el tercer penal para Pasto Pata. Le va a pegar Dímar Coquina. Acomoda en el punto de los suspiros. Le va a pegar Dímar Coquina en el cuadro Pasto Pateño. Haga zapato el portero. También Giovanni Llana se viene. Chris Bermavani pegó gol. ¡Gol! ¡Gol de Pasto Pata! Se viene el cuarto penal para Chicaloma. Le va a pegar Alejandro Ticona. Acomoda el balón. Bueno, hay un silencio rotundo por ahí. Tanto en Chicaloma como en Pasto Pata. Todo podría ocurrir, amigos. Acomoda el balón Alejandro Ticona. En esta vía de los penales. Le va a pegar Alejandro Ticona. Atención. Suena el silbato de Watercuse. Se viene a Ticona. Le pegó. ¡Gol! ¡No señores! ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Lo falló! ¡Lo experimentado Alejandro Ticona, amigos! ¡Oyente! La mandó fuera. Se convierte Holguín Pasto Pata estaría en las semifinales donde lo espera Arcopan. Acomoda el balón en el punto de los suspiros. Atención, amigos, oyentes de la nueva emisora Red Yungas. Se viene Holguín. Toma el pulso. Le pegó Holguín. ¡Gol! 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 ¡Gol de Pasto Pata! ¡Gol de Pasto Pata! Lo hizo Mauricio Holguín desde los 12 pasos. Y hay que valorar el esfuerzo que hicieron estos guerreros de Chicaloma. Un equipo compacto porque la vía de los penales es una lotería. Y esta vez el más efectivo fue Pasto Pata. Y bueno, hasta los mejores fallan en la vía de los penales. Chicaloma va a agradecer a su hinchada. Va a agradecer a su hinchada a los chicalomeños. Van a agradecer. Pasto Pata festeja su pase a la semifinal donde lo espera Arcopan. Va a ser una semifinal vibrante. También Coroico Coripata en la otra semifinal. Así termina. Se pidan disculpas a los jugadores. Pero les agradecen a toda su gente. Chicaloma, amigos oyentes, se queda en el camino después de mucho tiempo. El último campeón del interior de fútbol. Chicaloma queda en el camino con un equipo renovado. Completamente renovado en un 90%. Pasto Pata festeja. Pasto Pata está en las semifinales. Finales donde fuera Fritercopan.